Las buenas noches, la bienvenida a nuestros invitados. César Grajales, activista comunitario de Libre Iniciativa. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Marcelo Llorente, Marcelo, bienvenido. Qué bueno que seas aquí con nosotros, a la lista político. Un placer. Buenas noches. Y también tengo conmigo por acá, le voy a dar las buenas noches a Gustavo Marín. Gustavo Marín, analista político demócrata. Y también Ana Rivas, Logan exomisionada de la Junta Escolar. Bienvenida, gracias por estar aquí. Antes de todo esto, vámonos de inmediato al centro de elecciones, al Doral. Ahí está René Pedrosa con detalles de lo que está ocurriendo. René, buenas noches, adelante. Hola, ¿qué tal, Félix? Para tus invitados y para los televidentes, muy buenas noches. Acaba de enviar un comunicado de prensa a la jefa de los jueces del condado Miami-Dade, en este caso Bertila Soto, donde acaba de reconocer que el tema de los bonos para edificar una nueva corte civil ha sido completamente derrotado. Y básicamente, ella dice en el comunicado, Félix, que ahora los que tienen que estar al frente de esto son los comisionados del condado Miami-Dade. Son ellos los oficiales electos que tienen que encontrar una solución para arreglar el problema de la corte civil. Hasta el momento, los contribuyentes del condado Miami-Dade han pagado unos 60 millones de dólares en reparaciones. Sabemos que la corte civil está en muy malas condiciones. A nivel estatal, Rick Scott tiene una ligera delantera, un 49%, Charlie Chris un 46%. La diferencia son de 146 mil votos. Luce que la expansión de la Universidad Internacional de la Florida va a pasar. Pedro García, para el tasador del condado Miami-Dade, tiene la delantera, un 59%, mientras que Eddie González, un 41%. Sin embargo, aquí en el condado Miami-Dade, Félix, Charlie Chris tiene a la delantera, un 57%, mientras que Rick Scott, un 41%. Sabemos que ha sido una elección donde se han gastado 345 millones de dólares estos candidatos. También estamos esperando el resultado de un tema que tú mencionaste, uno de los más controversiales en esta boleta, y es la marihuana medicinal. A nivel estatal, actualmente el sí está ganando un 57% para el sí, pero les recuerdo que esta enmienda necesita una supermayoría, es decir, un 60%. Paulatinamente están entrando todos los recintos del condado Miami-Dade y de Broward, solamente un 17% del Broward, y aquí 353 recintos de los 802, y va cambiando cada media hora, y por supuesto que vamos a tener mucho más esta noche a las 10, en AN10, precisamente, Félix, contigo y con Alejandra Molina. No sé si tienes alguna pregunta, pero adelante. Rápidamente, quería que me hablaras de algo que no he escuchado mucho sobre el tema de la participación. ¿Ha salido la gente a votar o no? Hasta el momento, Félix, un 27% de los votantes han salido a votar. Les recuerdo que en el condado Miami-Dade hay 1.299.000 votantes registrados. O sea, estamos viendo que, de acuerdo a los expertos que están aquí en el Departamento de Elecciones, dicen que quizá al final de la jornada, un 40, un 45% de los votantes registrados, pues, acudieron, fueron a las urnas y votaron ya sea a través de la boleta de docente y en la votación anticipada durante las últimas dos semanas, durante los últimos 14 días. René, perdóname que te interrumpa, pero perdimos la señal, te seguimos escuchando, pero bueno, básicamente, lo más importante de tu información pudimos recibirlo. Gracias, René Pedrosa. Recuerden, mucha más información con René Pedrosa en el noticiero de las 10 de América TV. Vamos ahora con Daniel Benítez. Daniel Benítez está en Bonita Springs, en el centro de campaña de Reed Scott. Adelante. Félix, muy buenas noches. 9 y 5 y aquí se viven momentos ya de felicidad, porque justamente en una de las pantallas de este centro se ha mostrado cómo están las votaciones en este instante y se da una ventaja de casi tres puntos porcentuales para el actual gobernador Reed Scott, que se espera que aparezca en esta sala en cualquier momento. Poco a poco esta sala se ha ido llenando de personas de su campaña y también de la base del partido republicano en esta área cercana, en Bonita Springs, cercana al área de Tampa, donde se espera que en cualquier momento se anuncie a Reed Scott como el nuevo gobernador. También nosotros estamos esperando que llegue su compañero de fórmula, el cubano americano Carlos López Canteras, para conversar con él y saber cuáles pudieron ser las causas que podrían darle esta noche la victoria a Reed Scott y convertirlo en el primer gobernador de la Florida en ser reelecto. Por supuesto, en todas nuestras emisiones de América Noticias, le estaremos llevando paso a paso lo que sucede en estas elecciones, fundamentalmente desde aquí, desde Bonita Springs, donde está ahora mismo el cuartel de campaña, el cuartel general del actual gobernador, quien se espera, repito, que haga su aparición en cualquier momento para reunirse con las ya casi 200 personas que están listas para escuchar el mensaje del gobernador y saber los resultados definitivos de esta noche electoral. Por supuesto, en nuestra próxima emisión, a las 10 de la noche, les tendremos un reportaje con los últimos detalles. Yo soy Daniel Benítez, continúen con más A Mano Limpia. Gracias, Daniel, por esa información. Voy a regresar aquí, a comenzar, con los invitados. Estaban escuchando, bueno, tanto aquí en el centro electoral, en lo que es Miami-Dade, allá en el centro de Scott. 49-46, un 3%, ¿se puede desolladar como definitivo? ¿Ustedes qué piensan? Yo creo que... Gracias. Creo que todavía está muy temprano. Hace rato hablábamos, Ana y yo, que... Y no teníamos detalles de cuántos precintos. Exactamente, y que todavía hay gente votando en Broward. Todavía hay gente votando en Broward Challenge. Es muy complejo, todavía dar un ganador. Sin embargo, se ve una tendencia, obviamente, hacia... Marcelo. Simplemente todo depende de qué recintos ya han reportado y cuáles no han reportado. Depende de la parte del Estado. O sea, una fórmula muy complicada. Todavía es un poco prematuro, ¿no? Claro, claro que sí. Ese tipo de... Hay una tendencia, no vamos a ponerlo, pero vamos a dejarlo en eso, en tendencia específicamente. Gustavo. No tengo nada que añadir. Luce una tendencia temprana. Está enreñida la elección, que yo no creo que sea factible todavía declarar a un ganador. Yo preguntaba, la gente respondió, salió a votar, estamos hablando de elecciones de término medio, no son las elecciones presidenciales que destacan y sacan a mucha más gente a votar a la calle. ¿Cómo pudiéramos, Ana, analizar esta elección en general? A nivel estatal, a nivel aquí en lo que es el condado Miami-Bade, hemos visto una vez más publicidad negativa, los contrincantes están haciendo alusión de temas bajos entre ellos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo creo que el público está cansado ya de los anuncios. Lo bueno de todo esto es que ya mañana ya no vamos a tener más anuncios, vamos a poder oír nuestra radio, nuestra televisión en paz y tranquilidad. Hasta dentro de dos años. Esta ha sido la elección más cara de los Estados Unidos de gobernador en la historia, más de 100 millones de dólares. Él decía, yo tenía la cifra de más de 100 millones, él mencionó 345. Para gobernador, más de 360 millones fue entre todas las contiendas en el estado de la Florida. Vamos a dar un punto aquí. En la elección del presidente... Y en esos 100 millones la mayoría de Scott nuevamente. Sí. En la elección anterior se había gastado, ¿cuánto fue? 72, 74 millones de dólares. Sí, 20 millones de su bolsillo. Pero vamos a hablar de las elecciones presidenciales. Obama se ha gastado 2.9 millones de dólares en las últimas dos semanas. Ellos se han gastado casi 40 millones de dólares. O sea, una elección presidencial costó menos que una elección gubernamental. Pero vamos a hablar del tema de los votantes. Todavía hay personas votando en Broward County. Broward County es un distrito bastante demócrata. En Miami-Dade County nada más que han reportado 300 de los 800 precintos. Miami-Dade County es un condado bastante demócrata también. O sea, cantar victoria en este momento todavía es muy temprano. Vaya, estoy viendo que hay movimiento y eventualmente al final de la noche va a haber un ganador y un perdedor. Si me permite, Sara, esos números que tengo ahí en pantalla, Scott 49, Charlie Criss 46, me están informando que es con el 96% de los precintos. Y ahí tienes los números en pantalla. Continúe. Bueno, yo lo oí decir que eran 300 y pico de los precintos de Dade County. Esa es la información que acaban de darme en este momento. Al dar ese número ya, creo que ya es algo más... Sí, ya esos números ya están diferentes. Claro, darme el 96% de... 96% dices, Félix, de... Eso fue lo que me dijeron, 96% de los precintos de los precintos. Eso ya técnicamente daría por ganador a Luis Scott, si es así, pero yo esperaría igual. ¿Será difícil a Charlie Criss superar esos números si es el 96% reportado? Pero la hora que estamos, que son las 9 y algo, dar el 96% de los recintos me parece un poquito... Primaturo. Eso es una información de CNN. Está saliendo otra vez de CNN. No, bueno, imagínate, si lo dice CNN, ¿quién soy yo? No, 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 eso puede cambiar. Óigame, mi amigo, y usted sabe mucho de esto, hemos tenido grandes cambios. ¿Se acuerda usted de aquella famosa campaña de Bush Gore, lo que ocurrió? No, sí, claro, sí. ¿Se acuerdan de aquello, no? Claro, claro, claro. No, y estamos en el estado de... Todos aprendimos mucho de aquella elección, ¿eh? ¿Quién se le olvida de esa elección? Pero otra vez al punto de las campañas negativas, eso es lo que hemos visto, no solamente para la contienda de gobernador, pero en otras contiendas iguales. Yo creo que el pueblo, la comunidad... Ahí tenemos, Marcelo, perdóname, la referencia de lo que estaba mencionando anteriormente, el porcentaje, ahí lo tienen en pantalla. Continúe, Marcelo, por favor. No, no, estoy diciendo que creo que hay gran frustración en la comunidad de esta, como está en la Florida entera, en el dinero que se está gastando en estas campañas negativas. No se está oyendo de plataforma, de la política de uno, de la experiencia de uno, sino que el otro es peor que yo. Y eso es... Se está votando por qué, por el menos malo. Claro, eso es lo que se está haciendo. No sé si coincide en que realmente ninguno de los dos. Es increíble. Pues yo creo que cada candidato trae sus cosas negativas, sus cosas positivas, ¿no? Sin embargo, yo estoy de acuerdo con Marcelo que el dinero, en realidad, en mi punto de vista personal, creo que más allá de cuánto dinero se gastaron, es cómo se lo gastan, ¿no? Porque los comerciales deberían ser, de acuerdo a Marcelo, más enfocados en presentar las agendas y lo que... Ahora, la pregunta también sería, ¿gana el que tiene más dinero? A veces. A veces, pero no necesariamente. Yo no dudo. Además, estamos hablando de estas elecciones aquí. Nacionalmente se han gastado 4 mil millones de dólares. Sí, correcto. O sea, ¿qué estamos haciendo? Comprando elecciones. No vamos a dejarnos de hipocresía ni de boberías. Estamos comprando elecciones. O sea, lo único que hay que poner, porque quien me dé a mí 50 millones de dólares y yo sea tan hipócrita de decir que me lo da porque yo soy el tipo más carismático que hay en Hialeah, no creo que... Pero yo creo que... Yo difiro un poquito. Yo creo que más bien es porque... Usted es mejor hombre que yo, pero yo no... No, considero yo que tal vez porque en este momento hay tantos medios, tenemos Facebook, Twitter y cantidad de medios que la gente está conectada a ellos. Entonces, para llegar a ellos, obviamente, ya no es solamente pensar en pagar un comercial en cierto canal de televisión, sino que también hay que pensar en todo eso. Entonces, eso sube el gasto de una campaña. Sí, la táctica cambió y eso siguió la primera elección de Obama, ¿no? En 2008. Yo creo que es un problema estratégico, por supuesto, pero dentro de la estrategia y en la democracia es usar los recursos que tenemos de la mejor manera. Ahora, sinceramente, el movimiento que estamos haciendo es altamente peligroso porque quien no tenga el acceso a esos millones no gana. Pero eso es de ambos partidos, o sea... No, 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 por favor. Sí, 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 para ambos partidos, por supuesto. Y si hubiera un tercer partido que usa, también está equivocado. Debe haber un límite, debe haber un límite de lo que se puede gastar para una elección. Vaya, ver que un pueblo que, en realidad, que hay personas que están sufriendo, que no tienen ni comida que poner en su mesa, y que se están gastando millones y miles de millones de dólares en unas campañas políticas, es verdaderamente vergonzoso, especialmente a un país como nosotros, que somos un país bastante avanzado. Debe haber un límite de lo que puede gastar un candidato en una elección. Yo creo que al punto del votante y lo harto que uno ya está con el dinero del contribuyente, es los bonos para la corte aquí de Cielito Lindo del Condado de Miami-Dade. Eso es sumamente interesante, que no se aprobó esta noche. Yo creo que el votante de aquí, el contribuyente, esas personas que están con gran necesidades, ya dijeron basta ya con pedirnos más y más y más. Tengo que ir a una pausa, vamos a regresar hablando de todas esas contiendas, también de todas esas enmiendas. Ana, te agradezco mucho que hayas estado aquí con nosotros en el programa. Tengo unos números que tienen que ver con la contienda Curbelo-García, con el 66% de los precintos. Ahí lo tienen, Curbelo 51%, García 49%, eso es lo último que estamos recibiendo del Centro de Elecciones en esos momentos. Vamos a la pausa y regresamos. Quédense con nosotros. Hola a todos, soy Pedro.